La odontología ha evolucionado notablemente desde la implementación de técnicas innovadoras con tecnología de alta calidad. Pero uno de los campos en los que más ha avanzado ha sido en el de la implantología. Para Aldemar González Calderón, el objetivo es la búsqueda óptima de la estética natural y su funcionalidad con implantes y diseños prácticamente indetectables que imitan a simple vista la perfección de unos dientes naturales. Aldemar González Calderón, Centro Comercial Campanario, Tercer Piso, Consultorio 10, teléfono 836-8364.